para el guajolote estos se los ponen en la boca estos son para llamar a los coconos estas bolsitas si se fijan tienen agujeritos para que se oren los reclamos este va aquí mucho les gustan estos mucho les gustan la cajita este sonido es cuando se andan peleando los guajolotes y les voy a mostrar bueno aquí está la cajita para el guajolote que tenemos aquí miren este es el gis para la cajita lijas están los este es el pito del coyote para si no cazas coco nos cazas coyotes este es para en las mañanas o en las tardes para el guajolote para que cante para que cante y este es del coyote y este es del coyote vamos a la otra bolsa esto es el traje camuflajeado pantalón samarra y gorra yo uso estas estas son bien bien efectivas y se fijan esta es bien efectiva los guantes estos son elásticos también bien suaves y puede uno moverle el celular tiene para para el celular dos guantes aquí tiene para que no se te pierda ok pantalón y camisa camuflajada esto está de aquí esto también lo hacemos por si la mosca ahí está bueno esta es la bolsa que tenemos acá aquí esta bolsa traemos el medidor de yardas metros como quieran este la bolsita de los reclamos este cerillos estos cerillos son antitormentas estos miren porque se les dice cerillos antitormentas miren vean vamos a gastar uno miren vengan verán miren 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 voy a prender uno y le voy a echar agua miren ahí está prendido ¿verdad? echarle agua miren miren póngalo póngalo ahí está miren 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 vuelve a prender miren ya ya ahí está se fijan ya se acaba y ahí está estos miren antitormentas ok vamos a lo siguiente este este es es maquillaje para camuflajearse uno la cara porque los los guajolotes son bien vivos cualquier movimiento que cualquier imagen que vean color o algo olvídense ya no se arrimaron los ven y se van que más que hay aquí bueno en esta no debe faltar los miralejos los telescopios aquí este es el el señuelo este es para para el guajolote también estos son la cola las alas este es para para el agua si llueve esta manera es para tomar agua mira aquí cabe todo esto se pone aquí ahí está ok sigue lo siguiente miren este chaleco cuando se lo pone uno miren esta esponjita sienta miren y ahí está recargado está bien suave y traes todo aquí a otra cosa este este es el parque que uso para los guajolotes magnum es de tres y media pulgadas trae munición cinco seis y siete a mil doscientos yo creo es la salida ok esos esos cartuchos aquí los traigo miren esta bolsa miren vean son grandes son grandes la escopeta que compren tiene que allí dicen el cañón tres y media tres y dos tres cuartos el cartucho este es el especial para el guajolote una cajita de estas con cinco cartuchos te vale yo creo treinta y siete treinta y seis treinta y siete dólares pero son muy efectivos espero les les haga gustado el video listo a esperar el día para el guajolote para el guajolote para el guajolote este carro no puedo no puedo subir hacia arriba pero puede ser acá un poco chica quicle chica terms j no aところ chica 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 y